Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Bien, vamos a resolver el siguiente cuestionamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos buscar cierta información en nuestra base de datos y nuestra base de datos se encuentra repartida en diferentes hojas o en diferentes tablas? Bien, para este motivo nosotros podríamos pensar en utilizar la función buscarv o la función buscarx para buscar dicha información. Lamentablemente, buscarv o buscarx o inclusive buscarh solamente van a realizar la búsqueda en una sola matriz o en una sola tabla. Si nosotros quisiéramos realizar dicha búsqueda en varias tablas o en varias hojas, tendríamos que realizar múltiples búsquedas individuales y eso puede ser muy cansado. Por tal motivo nosotros vamos a valernos de dos fórmulas. Primero vamos a utilizar la función buscarv combinado con sí.error para que en caso de que nosotros no podamos encontrar la información en la primera búsqueda, al este mandarnos un error de búsqueda, nosotros vamos a intentar realizar la búsqueda en una siguiente tabla o en una siguiente matriz, utilizando nuevamente la función buscarv. Bien, bueno, para dejar esto un poco más claro, vamos a ponerlo todo esto en un plano más práctico y por favor no se despeguen porque este video está muy bueno. Acompáñenme. Bien, aquí tenemos nuestra base de datos, aunque como tal no es una base de datos, simplemente es el listado del nombre de ciertas personas que están repartidos, ya sea o en una hoja, en diferentes partes de la hoja, como en este caso, tenemos en la columna A el nombre de algunas personas, en la columna G tenemos el nombre de otras personas o también lo podemos tener distribuido en diferentes hojas. Al mismo tiempo aquí también tenemos en otra hoja, en la hoja número 2, tenemos en la columna A tenemos el nombre de otras personas y en la hoja número 3, en la columna A tenemos el nombre de otras personas. Habitualmente se puede presentar por error de organización que los datos los podamos tener distribuidos de esta forma. Lo ideal es no hacerlo de esta forma, lo ideal siempre es tener todo en una misma hoja, una base de datos para poder manipularla de una mejor manera. Pero en ciertas ocasiones podemos tener cierta información que se encuentra distribuida en ciertas hojas y a veces localizar cierta información se puede volver un poco complicado. Nosotros aquí vamos a utilizar la función de buscar V o buscar de forma vertical para poder encontrar dicho dato. Nosotros también podemos utilizar funciones de conteo, por ejemplo, contar o contar.si para poder encontrar la información ya sea que nos contabilice si se encuentra o si no se encuentra entonces que nos coloque un cero. Aquí lo que vamos a utilizar es la función buscar V para poder utilizarlo. Para este propósito también funciona. Con buscar V nosotros tenemos que indicarle el nombre. Por ejemplo, aquí vamos a buscar por el nombre de alguna persona que estemos intentando localizar. Aquí voy a, por ejemplo, colocar que me encuentre la persona Andrea. Andrea, Andrea, y la función que vamos a utilizar es la función de buscar V, buscar en forma vertical, y vamos a realizar la siguiente búsqueda. Buscar V nos pide primero que agregamos el valor buscado. El valor buscado se encuentra en la celda D2, que es el nombre de la persona que estamos buscando. Le vamos a indicar la matriz o tabla, que es donde nosotros vamos a realizar dicha búsqueda. La matriz tabla es desde la celda A1 hasta la celda A7, que es lo que nosotros estamos buscando. Como tal, no es una tabla, solamente es una columna, pero sin embargo lo consideramos como una matriz tabla. Sobre la columna A vamos a realizar la búsqueda de la A1 a la A7, y quiero que sobre esa misma columna, que es la columna número 1 de nuestro rango de búsqueda, es la columna número 1, vamos a realizar la búsqueda. Es decir, si encuentras Andrea, arrójame el nombre de Andrea. Si no está Andrea, entonces no me arrojes ningún valor. La coincidencia no quiero que sea aproximada, quiero que sea exacta. Es decir, si la persona se encuentra en la base de datos, quiero que me arroje el nombre de esa persona. Si la persona no se encuentra en la base de datos, no quiero que me arroje nada. Es decir, es mejor que me mande un error para que yo pueda tratar ese error. No simplemente cerramos y aquí funciona. En este caso, Andrea se encuentra aquí, y eso es algo bueno porque yo le pedí que me buscara en esta tabla, y como ella sí se encuentra en esta tabla, es muy bueno que me arroje el valor de Andrea como resultado de búsqueda. Pero, por ejemplo, si supongamos que yo quiero buscar aquí a Diego o a Fernanda, por ejemplo, vamos a colocar a Diego. Y, bueno, aquí nos va a mandar un error de búsqueda. ¿Por qué? Porque Diego no se encuentra en esta tabla. Se encuentra en esta tabla. Aquí solamente con buscar V de forma individual, solamente podemos localizar lo que hay en una sola matriz. Lamentablemente, buscar V por sí sola no nos permite buscar en diferentes tablas o en diferentes hojas. Es por eso que nosotros nos tenemos que apoyar de otra fórmula que trabaje en conjunto para que pueda realizar búsquedas secuenciales. Es decir, si no lo encuentra en una tabla, entonces lo realice la búsqueda en otra tabla o en otra hoja. Bien, aquí igual forma, vamos a otro ejemplo. Si, por ejemplo, buscamos aquí el nombre de Fernanda, de igual forma no va a aparecer porque esta persona no se encuentra en la tabla. Ahora, si buscamos el nombre de, por ejemplo, Fonseca, que es una persona que se encuentra en la tabla de la hoja 2, colocamos aquí Fonseca y nos va a seguir mandando este error. Nosotros podemos manejar este error y decir, con la función sí.error, vamos a poder manejar el error que nos está mandando la fórmula y le podemos indicar, en caso de que la persona no se encuentre, es decir, no se encuentra en la base de datos. Y esto es la forma en la que nosotros podemos manejar un error. Simplemente le podemos indicar, si la persona no se encuentra en nuestra base de datos, mándanos, imprime este mensaje que nos indique que, lamentablemente, la búsqueda no fue exitosa. Hasta el momento yo no quiero manejar este error de esta manera. Mejor, para este motivo, voy a, en vez de decirle que me imprima un mensaje, indicarle que haga otra acción. ¿Esa acción en qué va a consistir? Bueno, va a consistir en volver a utilizar la fórmula Buscar V para que pueda volver a realizar otra búsqueda en otra tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, simplemente podemos utilizar y copiar y pegar la misma fórmula que nosotros tenemos aquí a la derecha, la de Buscar V que utilizamos. Si nos damos cuenta, todo es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es el rango de búsqueda. El rango de búsqueda, bueno, el primer valor, que es el valor buscado, sigue siendo el mismo. Lo que está en la celda de 2, el rango de búsqueda, también ya no es de la celda A1 a la 7, sino ahora va a ser de la celda G1 hasta la celda G7. De igual forma, queremos que sobre esa misma selección, sobre esa misma columna, la columna número 1 de esa misma selección, nos arroje la información y en caso de no encontrarla, nos devuelva ese valor. Le damos Enter y de momento nos sigue marcando un error porque solamente, de momento, nuestra fórmula solamente está buscando en estas celdas y en estas celdas. Como Fonseca se encuentra en la hoja 2, pues no nos arroja esa información porque no hemos realizado la búsqueda en esa tabla. Pero, por ejemplo, si ya buscamos a Diego, Diego se encuentra en esta tabla de aquí. Si colocamos aquí el nombre de Diego, sí nos va a devolver ese resultado. Incluso a pesar de que lo escribamos en minúsculas o mayúsculas, no coincidan, no importa, porque detecta caracteres. Ahí está Diego. Si, por ejemplo, también pongo la última letra en mayúscula, de igual forma me aparece porque detecta caracteres. Lo que no va a detectar es si colocamos o omitimos o ponemos algún acento, ahí sí el sistema no nos va a mandar esa información. Pero si manejamos mayúsculas o minúsculas, la fórmula de igual forma sigue funcionando. Como podemos ver aquí, pusimos las últimas dos letras en mayúscula y siguió funcionando a pesar de que el dato lo tenemos en los últimos dos letras en minúscula. Aquí, como pudimos ver, simplemente anidamos una fórmula que es si.error. Si.error, es decir, le dijimos, búscanos la información que se encuentra desde la celda A1 a la A7 y si no lo encuentras, si nos mandas un error, entonces ahora vete a buscar en las celdas G1 a la G7 para que puedas seguir realizando dicha búsqueda. De igual forma, entonces si nosotros queremos seguir realizando en las siguientes hojas, lo que vamos a tener que realizar es una anidación adicional de la función si.error para que pueda seguir realizando, en este caso, en las demás hojas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a colocar la fórmula si.error que va a englobar todo lo que ya teníamos y vamos a indicarle que haga una búsqueda en donde, bueno, aquí vamos a realizar nuevamente, vamos a coger la fórmula, buscar V y recuerden, lo único que va a cambiar es el rango de búsqueda. El rango de búsqueda ya no se encuentra en esta hoja. El rango de búsqueda se encuentra en la hoja número 2 y va a ser prácticamente estas columnas de aquí, de la A1 a A7, pero que se encuentra en la hoja número 2. De igual forma, nosotros le damos, analizamos la fórmula, valor buscado, es lo que se encuentra en la celda de 2, estamos buscando en la hoja número, bueno, aquí me corrige, pero es en la hoja número 2 y indica desde la celda A1 a la A7 y igual queremos que nos arroje la primera columna de esa selección, nos arroje un valor exacto. Bien, ya tenemos la fórmula funcionando y ahora vamos a intentar buscar, por ejemplo, lo que habíamos intentado, el nombre de Fonseca. Vamos a intentar buscar aquí Fonseca y aparece Fonseca porque al fallar la búsqueda aquí, al fallar la búsqueda acá, se va a realizar la búsqueda acá y se encuentra ese valor. Si, por ejemplo, pongo aquí el Pérez, también Pérez aparece porque Pérez está en la hoja número 2. Si coloco, por ejemplo, otra persona de aquí, por ejemplo, Rocío, el nombre de Rocío, de igual forma aparece porque también está realizando la búsqueda. Pero si nosotros buscamos algo de la hoja número 3, por ejemplo, el nombre de Jorge, no va a aparecer porque esta búsqueda todavía no la hemos anidado. También si colocamos aquí el nombre de Gabriela, de igual forma no aparece porque Gabriela también forma parte de la hoja número 3 y lamentablemente eso tampoco lo hemos anidado. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, tenemos que volver a anidar nuevamente la fórmula sí.error a todo esto que ya hemos escrito para que al finalizar podamos realizar también la búsqueda en la hoja número 3. Lamentablemente lo que sí esto tiene un costo es que la fórmula se va haciendo muy grande y conforme más grande se va realizando la fórmula esto se vuelve más incomprensible con el paso del tiempo. Pero con el paso del tiempo ustedes también van a tomar la habilidad de poder realizar fórmulas grandes y poderlas analizar detenidamente en pequeños pedazos. Bien, ahora lo que tenemos que colocar aquí también es la fórmula sí.error y nuevamente vamos a realizar la búsqueda la búsqueda igual forma la fórmula es la vamos a copiar la fórmula es idéntica y de igual forma analizamos la fórmula es la búsqueda la realizamos en la celda de 2 aquí cambiamos y realizamos la búsqueda en la hoja 3 y las celdas que nosotros tenemos que realizar aquí la búsqueda es de la hoja 3 de la A1 hasta la celda en este caso va a ser hasta la celda A6 aquí lo dejé con la celda con la límite de la celda A7 pero de igual forma solamente para ser precisos vamos a provocar que la búsqueda de la hoja 3 desde la celda A1 hasta la celda A6 de igual forma la búsqueda se va a hacer sobre la fila va a extraer el dato de la fila que nosotros estamos localizando que es la la número 1 de esa selección y queremos que nos traiga una coincidencia exacta le damos enter y vamos a intentar traer el nombre de alguna persona que se encuentra aquí por ejemplo vamos a traer el nombre de Jorge si es que se encuentra dicha persona bien colocamos aquí el nombre de Jorge y ya nos arroja el nombre de Jorge colocamos el nombre de Gabriela y nos arroja el nombre de Gabriela por ejemplo colocamos el nombre de Giovanni y nos arroja el valor de Giovanni si colocamos uno nuevamente intentamos realizar la práctica con lo que ya habíamos hecho colocamos el nombre de Jonathan nos arroja el nombre de Jonathan si colocamos el nombre de Fernanda que está en la fila perdón en la columna G ahí se encuentra Fernanda si intentamos realizarlo con Mario que Mario está en la hoja número 2 Mario se encuentra en la hoja número 2 lo que sí es un hecho es que esta fórmula cada vez se va haciendo más y más extensa cada vez que nosotros realizamos una búsqueda adicional y esto es la desventaja de nosotros tener que repartir nuestra base de datos en diferentes hojas o en diferentes lugares la búsqueda se va a tener que hacer más pesada de tal forma que vamos a tener que anidar en este caso varias fórmulas de sí punto error ahora por ejemplo vamos a colocar el nombre de alguna persona que no se encuentre en este en estas hojas o en estas tablas por ejemplo voy a colocar aquí el apellido Rodríguez un ejemplo y por ejemplo esta persona no se encuentra en ninguna de las tablas nos aparece un error de tipo que no pudo realizar la búsqueda es un error de búsqueda y aquí como podemos ver Rodríguez no se encuentra ni en la tabla número 1 que se encuentra en la hoja 1 tampoco en esta tabla 2 de esta misma hoja tampoco se encuentra en la tabla 3 de la hoja 2 ni en la tabla 4 de la hoja 3 aquí lo que podemos hacer es mandar un mensaje de igual forma podemos dejarlo así sabemos que no se encontró el dato con este mensaje de error pero yo puedo tratar esa información anidando nuevamente nuestra función sí punto error y aquí anidamos nuevamente y le damos ahora sí el mensaje la persona que estás buscando no se encuentra en la base de datos y bien como en este caso esta persona no se encuentra en nuestra base ya no puede mandarnos el nombre de la persona si ahora ya nos manda este mensaje de error cualquier persona que no se encuentre ya sea en la tabla 1 en la tabla 2 en la tabla 3 o en la tabla 4 por defecto entonces el sistema nos va a mandar este mensaje de error por lo cual ya tenemos consideradas todas las posibilidades si no se encuentra en la tabla 1 ve y busca en la tabla 2 si no se encuentra en la tabla 2 ve y busca en la tabla 3 si no se encuentra en la tabla 3 ve y busca en la tabla 4 en caso de que no se encuentre en ninguna de las tablas entonces mándanos este mensaje de error que dice que la persona que estás buscando no se encuentra en la base de datos en pocas palabras si analizamos la fórmula la fórmula se va anidando en sí punto error después sí punto error, sí punto error, sí punto error y en cada uno se va anidando una fórmula de búsqueda buscar v bien pues entonces pudimos resolver el ejercicio que es buscar cierta información cuando la tenemos distribuidas en varias tablas o incluso cuando la tenemos distribuidas en varias hojas bien eso es todo por este video agradezco mucho su atención si les gustó el video por favor denle like y estén atentos porque el contenido que estoy subiendo está muy interesante agradezco mucho su atención y no me queda más que decirles que sigan pasando un excelente día hasta luego